¿Qué tal? Soy Juan Ramón Sáenz y te informo que en febrero pasado renuncié a la mano peluda. Ahora me encuentras a las 10 de la noche en la cadena EXA con el programa EXA LO FRÍO y en la cadena LA MEJOR FM con el programa AQUÍ SE RESPIRA EL MIEDO. Dos cadenas que llegan a todo México y ocho países más. Además en la página 30 de la revista Ventaneando de TV Azteca. Muchas gracias. AQUÍ SE RESPIRA EL MIEDO. AQUÍ SE RESPIRA EL MIEDO. AQUÍ SE RESPIRA EL MIEDO. ahí está hablando ahí está hablando fíjate en la boca está moviendo